...el super remate en la red de María Emilia Arledo, descoloca a la recepción o a la defensa del equipo andaluz y Canarias que ya cobra cierta mentalidad y segundo punto que sube al casillero del equipo de Andalucía que es que el balón podía entrar, metió la mano para intentar defender esa pelota, al final punto para Andalucía Sí, bueno, las jugadoras no se están dando cuenta de que el aire está soplando hacia el campo de Canarias Si vieran las banderas que ahora mismo hay puestas en los otros campos, sí que se darían cuenta de cuál es la situación Andalucía como Canarias, apretadísimo, complicado y bueno, como bien decíamos, muy bueno el trabajo de Canarias aunque Andalucía le ha faltado un poco inteligente y también con un poquito de fortuna Sheila Gómez consigue pasar el balón a la cancha, cae en la pista de Andalucía y pone el punto número 6 para el equipo de Canarias Como bien decías Pepe, no es que sople mucho el viento, pero con este tipo de balones Ha estado la jugadora de antebrazo intentando colocar Número 4, 4-8 Para, de momento, ventaja de 4 para el equipo de Canarias Arremate Sonia Segura, ahora sí O donde tienes que meter tú el balón, todas estas cosas Sonia Segura, Sheila Gómez Que coloca Sonia a la que remata, aprovechando muy bien esa diagonal Y superando En esta ocasión la oposición De Sonia Segura Ahora sí, ahora sí hay cambio Directo, pero Yo creo que se precipitó otra vez en el salto Y el balón le golpea Segura, no estamos viendo ese remate como el que por ejemplo Ahora mismo acaba de conseguir en esta ocasión María Emilia Robledo Para darle el punto número 10 Al equipo de Canarias Porque el otro punto del que ha perdido Ha sido por intentar precisamente rematar fuerte Que ha dejado caer la pelota Para pegarle más fuerte Y se la lleva la red, o sea, directamente Pues estamos en este tiempo muerto Prez Marina Armijo Resarciéndose del error cometido Al equipo de Canarias Va a ser precisamente la autora de la última jugada El último punto para el cuadro de las Islas La que ponga el balón en juego El saque de María Emilia Se estrella en la red En esta ocasión tenía muy buena potencia Pero desaprovecha una ocasión De Marina Armijo No puede hacer nada Sheila Gómez La pelota Es doble Manos separadas Es doble La mano que estaba en su parada La verdad es que la afición Que se... Al equipo de las Islas Afortunadas 20-15 Vence Canarias En esta gran final Sonia Segura Armijo que no puede controlar ese balón Y Canarias que se proclama campeona de España Sub-17 al vencer En la final Al equipo de Andalucía Por 21-15 El primer set Recordamos que también se lo Anotó el equipo canario Por 21-19 Y por lo que hemos visto Pepe Durante todo el campeonato Y por lo que hemos visto En esta final Justas vencedoras Lo que hemos ido comentando Durante Durante toda la retransmisión Canarias Ha venido aquí Con Con un equipo Muy 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 superior al resto Sí, bueno Canarias tiene Históricamente Una tradición En el tema del voley playa Primero por el clima Segundo porque ellos tienen allí Un centro de tecnificación Que lleva ya Estamos viendo la repetición Mucho tiempo ha sido Que lo ha hecho La jugadora Que más ha sufrido Sí Y que bueno Y que casi por una tontería suya De una defensa mala Está a punto de darle vida a Andalucía Entonces bueno El voley también tiene que ser justo De vez en cuando Y Seila Ha logrado Hacer ese punto Con su saque Que era con lo que han hecho Punto en el primer set Que ha sido su saque El que más daño ha hecho Así es Canarias que vuelve a repetir En categoría femenina Este campeonato de España Sub-17 Enhorabuena Felicidades para el equipo canario También enhorabuena Y felicidades para el equipo de Andalucía Que la verdad es que le ha dado Pues bueno Mucha vida a esta final Todos como bien hemos dicho Durante la retransmisión El conjunto canario Este trío de jugadoras canarias Es un equipo muy potente Pero como también hemos dicho El trío andaluz También ha hecho lo que ha podido Le ha puesto resistencia Aunque al final Este campeonato de España Vuelve a caer de nuevo Para el lado de las islas canarias Donde como bien decía Pepe Valera Son unas islas que en el mundo del vole y playa En el mundo del vole y pista Pues siempre han tenido los mejores equipos En la superliga femenina En la primera división de la liga femenina de voleibol Como bien decíamos Con esos grandes equipos que ha tenido Canarias Sí, por supuesto Lo que ocurre es que bueno Aquí en el tema del voleibol Ellos tienen Como te he dicho antes Su tradición Y... Y... ¡Gracias!